Este es un mensaje para el General Jefe de la Brigada de la Legión, don Marcos Diago Navarro. Mi Capitán, porque lo fuiste en la segunda COE de la Bandera de Operaciones Especiales en el año 1994. Quiero recordarte tus teóricas enardecidas, donde ensalzabas la figura de don Francisco Franco Balamonde como primer y principal héroe de la Legión, como primer comandante de nuestra primera bandera. Hoy has conseguido tu fajín rojo y seguramente estarás en un cóctel o en alguna tribuna celebrando haber llegado al más alto escabafón de tu carrera militar. Pero te recuerdo aquel espíritu que tantas noches en el patio de armas del cuartel de Montenjaque nos hiciste recitar contigo al frente. El espíritu de compañerismo, con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta perecer todos. El espíritu de la muerte, el morir en el combate es el mayor honor. Solo se muere una vez. La muerte llega sin dolor y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible, mi general, es vivir siendo un cobarde. ¡Viva Franco! ¡Viva la Legión! ¡Viva! ¡Hay libertad religiosa! ¡Hay libertad religiosa! ¡Hay libertad religiosa! Ustedes en un lugar público. Quiero ir a visa, ¿vale? Ustedes están aquí, ¿para qué? Quiero ir a la señora de la Virgen del Pilar, que es su pastora. ¡Quiero ir a visa! ¡Quiero ir a visa! No se puede pasar. ¡Quiero ir a visa! 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 Señora, suélteme la mano. Suélteme, suélteme usted. Quiero ir a visa. No se puede pasar. ¿Por qué? ¡Estamos venciendo órdenes injustas! ¡Camañero, deje la vuelta! ¡Está siendo una ley injusta! ¡Voy a ascender al comandante, Franco! ¡Por favor, rito a mi compañero, ¿vale? ¡Voy a ascender al comandante, Franco! Deje grabar. ¿Quieres grabar, caballero? Tienes que dejar, porque hay libertad por ahí. ¡Vamos! 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 ¡Está! ¡Señora! 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 ¡Valiente ahora, sin haberle desplazado! ¡Eh! ¡Carmen, cójale chapini, que se le ha caído! ¡Qué valiente! ¡Valiente! ¡Valiente! ¡Porque soy el escenario! ¡Señora, defiende al comandante! ¡Para eso! ¡Para eso he vestido del escenario! ¡Señora! 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 ¡Porque! ¡Venga, defiende al comandante! ¡Venga, defiende al comandante! ¡Venga, defiende al comandante! ¡No! 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 ¡No tengo que entender! ¡No tengo que entender! ¡Venga, frasco! ¡No tengo en el coche! ¡Vete a por ahí! ¡Valto! 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 ¡No tengo que saber! ¡Mirí! ¡Yo me estoy identificando! ¡Yo también! Abogado del 1988 al colegio Guadalajara ¡Me es usted tan amable, por favor! ¿Se puede identificar usted? ¿Se está negando identificarse? ¿Se está negando a identificarse? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no, exíbanelo, exíbanelo, lo tiene que llevar ahí puesto. ¿Está animado a fijar que lo compruebe? ¿Usted puede comprar el mío? ¿Qué tiene miedo? Vale, vale. Bueno, ¿seguro? Este señor se está oponiendo claramente a que nos podamos, se pueda identificar. Segundo, ¿me acoge mi opinión? Ha dicho, ha dicho ECO726ero, espero que sea verdad. Escucha, estoy tan amable, por favor, es tan amable, por favor. Señor, si ustedes sobre que no se ha inventado la autoridad, váyanse. ¿Me has escrito tan amable de aceptar mi denuncia? Porque no va a ser cabido, yo aquí ya tengo los medios para tomar. Me da igual, usted la puede tomar en un papel. En un papel, en un papel, en un papel, en un papel. No, eso no es correcto. ¿Por qué es así? ¿Cuándo se ha inventado usted? ¿De qué? Yo quiero formar la denuncia entre la autoridad, usted es la autoridad. Y quiero formar, dice que está vulnerando mi derecho a libertad de culto y en consecuencia es una actitud delictiva. Y yo le estoy advirtiendo a usted que está vulnerando, está vulnerando, está vulnerando conscientemente un derecho constitucional que me acoge. Y cometiendo por tanto un delito. Lo estoy advirtiendo, lo estoy advirtiendo públicamente y lo estoy advirtiendo a grabar. Quede claro, ¿está usted dispuesta a continuar con esa actitud? ¿De acuerdo? Pues ya está, por eso se ha denunciado ahí. Es que además de eso, está cometiendo una presunta prevaricación porque se le está advirtiendo el delito que comete. El honor ni se divisa, el honor ni se divisa, el honor ni se divisa, el honor ni se divisa. No se divisa, no se divisa. No le haga daño, no le haga daño. ¿Cómo va usted a voluntariamente? No, porque no quiero hacerlo voluntariamente. Pues entonces la vamos a forzar. Pero no le empujen, por favor. No tiene derecho. No empujen, no le empujen. No tienen derecho. Bueno, no se va a empujar. No se va a empujar. La señora no se va a empujar. ¿Usted qué? Quiero ir a misa. Es lo que le digo. Quiero ir a misa. ¿No quiere? No, no se va a defender. No, no se va a defender al lobo. Al lobo. No, no se va a defender al lobo. Vamos. Vamos. ¿Por qué la empuja? ¿Por qué la empuja? ¿Por qué no nos dejan ir a misa? Porque no se puede. Está prohibido ir a misa. Tiene algo para enseñarme. Tiene algo para enseñarme. Hasta ese momento no se había prohibido. Pero hasta ahora no se había prohibido ir a misa. En ese país. Ese es el primer lugar. Está prohibido ir a misa como el de 36. Quiero ir a misa. Queremos ir a misa. ¡Queremos ir a misa! ¡No está! ¡No está bien! ¡Es una buena vuelta! ¡Por eso porque he visto mi enorme! ¡Por eso porque he visto mi enorme! ¡Por eso! ¡Vámonos a mi ayuda! ¡Vámonos a mi estar! ¡Traidores! 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 ¡Para, para! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Muy costoso tiene un celular! ¡Vala por vosotros! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Traidores! ¡Viva España! ¡El honor Michelle y Risa! ¡El honor Michelle y Risa! ¡Hijos de puta! ¡Tenemos tiranista y no nos dejan! ¡Están obedeciendo órdenes injustas de un gobierno! ¡Totalitario! ¡Un gobierno totalitario!